Se viene un cambio en Perú, hay corner para la Argentina y es la última Igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras Igual a la Argentina frente a Perú, una uno Le va a pegar el Pocho Insúa Es la última pelota del partido Viene el centro, quedó abollando, ¿para quién? Para Di María Ahí está Di María, otro centro La pelota le quedó para el Pocho, pegale Ahí va el Pocho ¡Gol! 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 Martín Fuiteló, Martín Fuiteló Gol a Argentina, gol a Argentina, gol a Argentina Gol a Argentina, gol a Argentina, gol a Argentina A los 47 minutos 30 Martín, sí, fuiste vos Martín Fuiste vos Palermo ¡Palermo, Palermo, 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 Palermo! El hombre de la película, el hombre de todos los libros Martín Palermo Palermo le da otra vez el exígeno a la Argentina Martín Palermo, señores Palermo en otra película de Martín En otro capítulo del ídolo Palermo, señores Palermo le da la victoria a la Argentina Aquí está Martín Palermo La Argentina sobre la hora Le gana 2 a 1 a Perú Martín Palermo Y ahí tiene usted la explicación Y Palermo que le mete respiración boca a boca Produce la resucitación Le da otra vez aire al equipo argentino Le pone nuevamente alas a la esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!